hola hola familia del arte cómo están bueno les tenía prometido esta técnica y aquí se las traigo bien explicadita el paso a paso entonces hoy les voy a enseñar a hacer este efecto vitral con papel aluminio sobre un plato de vidrio transparente miren qué belleza y aparte les vamos a enseñar a hacer o mi esposo les va a enseñar a hacer este soporte para colocarlos así paraditos miren en alambre de una forma súper súper fácil mejor dicho ustedes no van a creer qué fácil es de hacer y cómo queda de bien entonces qué tal si nos vamos directamente al paso a paso entonces aquí tengo esta impresión miren es efecto vitral aquí están los reyes magos el nacimiento entonces dependiendo del plato del tamaño que tengan así mismo lo mandan a ampliar por ejemplo este lo mandé a ampliar de oa o imprimir de 12 centímetros por 12 si la idea es que me quede aquí una cenefita para que ahí se me vea el papel aluminio este este platico es transparente ya está aquí limpio y la impresión es a láser debe de ser a láser para hacer la técnica que vamos a hacer pero eso sí en papel normal en papel blog o papel carta así lo mandan a imprimir ya las imágenes se las tengo en la página por si las quieren bajar voy a utilizar papel contact o puede ser también cinta transparente esto lo siguen en papelería entonces voy a cortar acá muy importante que la impresión sea láser y ya vamos a continuar entonces aquí ya lo tengo recortado recorte también un pedacito de papel contact vamos a colocarlo aquí lo vamos a pegar en la mesa en el vidrio y vamos a empezar con una tarjeta o algo planito a irlo llevando así voy sacando acá el papel ahí y con él con la tarjeta vamos pasando esto es para que no le vaya a quedar ninguna arruguita miren qué fácil voy a acariciar muy muy bien de esta forma para que quede bien adherido acá y acá también y bien bien adherido el papel también sería lo mismo si hiciéramos con la cinta transparente eso sí le vamos a colocar varios pedazos para que nos quede forrada toda la imagen ya voy a quitar acá esta parte y voy a sumergirlo en agua agua normal de la llave y por tres minutos y lo voy a dejar ahí ya pasaron los tres minutos ya está bien empapado el papel entonces vamos a empezar a frotar así suave y le vamos quitando toda esa pulpa que tiene mire va quedando totalmente adherido la el pigmento o la tinta al papel al papel contra entonces voy a quitarle todo eso ya les muestro ya le quite toda la pulpa del papel miren así lo vamos a secar bien se quito y vamos a quitarle todo este exceso de papel de papel contra que nos quede únicamente la silueta y enseguida lo voy a recortar y también voy a sacar aquí voy a utilizar papel aluminio voy a sacar un pedazo así y voy a arrugar vamos a arrugarlo con cuidado así y luego voy a empezar a abrir o a extender otra vez para que me quede así bien arrugadito mire con esta textura que quiero bueno voy a terminar de abrirlo y de recortar acá ya está recortadito acá bien arrugado el papel le quiero mostrar acá cuando coloco el papel encima del del papel aluminio cuando coloco la imagen mire al ser translúcida quedar como un sticker se ve el efecto muy bonito atrás se ve espectacular bueno entonces aquí ya tengo mi platico esto recuerden también que lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran si del tamaño que quieran hacer el plato así saca la imagen entonces aquí mire la parte que va brillante sí que va aquí este sería el derecho de la del stickers entonces lo vamos a colocar contra el plato por la parte de abajo del plato si así mire que me quede ahí la idea es que me sobre esta cenefita ahí entonces yo lo que voy a hacer es pegarlo con esto es silicona líquida entonces voy a aplicarle bien extendido así bien extendido a toda la imagen y ya lo voy a colocar en el plato ya le aplique a toda la imagen entonces pongo así hacia abajo y voy a ubicar lo que me quede centradito de esta forma ahí que me quede bien pegadito puedo ayudarme con un trapito así para que no me vayan a quedar arruguitas y ahí mire que yo lo voy a subir un poquito más acá porque quedó muy poquita cenefa abajo no me quedo bien centrado y ya vuelvo otra vez a acariciar ahora voy a colocar nuevamente silicona acá ahí por toda esta parte así aquí 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 todo esto y con el dedo también voy a acariciar o voy a extender todo esto acá miren y ya le voy a colocar el papel aluminio así sobre todo en los bordecitos que nos quede bien pegado ya yo enseguida me limpio las manos porque si quedan hoy juntado y ya con la parte brillante también del papel aluminio hacia abajo voy a colocarlo así ahí y voy a irle haciendo presión bueno la idea es que nos quede bien pegadita también aquí en los bordes así de esta forma ya volteamos y simplemente vamos a recortar aquí por todas las siluetas y así vamos a ir recortando no miren qué belleza de efecto acá con el papel aluminio y con el stickers se ve muy lindo así lo mismo trabajé aquí este platico miren el de la la virgen josé y el niño miren qué belleza bueno entonces ahora en mi esposo les va a enseñar a hacer el soporte en en alambre súper fácil de hacer para que los podamos ubicar en miren esta belleza o la familia del arte vamos a hacer esta base para colocar los platos es muy fácil buscamos un alambre de 60 centímetros de largo que no sea muy grueso ya que estos platos no son muy pesados si el plato es más grande si debe ser más grueso entonces éste tiene 60 acá en la mitad en los 30 centímetros lo vamos a doblar acá la mitad nos debe quedar los dos igual de largos en el mismo largo y vamos a medirle aquí aproximadamente unos 11 centímetros que es lo que va a ir soportando el plato atrás entonces para que no se quede viendo de 11 está bien porque este plato sólo tiene 14 centímetros entonces a las dos puntas las vamos a girar hacia el frente que queden iguales es que nos queden iguales las dos puntas debemos tener en cuenta eso que todo nos queda igual para que no nos va a quedar torcido entonces ya tenemos las dos puntas hacia adentro ahora las vamos a doblar hacia arriba entonces colocamos el alicate le hacemos fuerza hacia arriba aquí va una y la otra hacia arriba listo ya tenemos las dos puntas las vamos puliendo que queden bien derechitas para que el soporte quede bien hecho listo ya están hacia arriba ahora lo que vamos a hacer es hacer como una M acá entonces las vamos a doblar doblar ambas hacia adentro como si se fueran a cruzar entonces colocamos el alicate y la giramos y la otra colocamos el alicate y la giramos también listo terminamos de hacer una especie de cuadrado entonces le hacemos otro doblez hacia abajo y a esta igualmente otro doblez hacia abajo un poquito más hacia allá entonces aquí podemos ver que se forman las dos montañitas ya aquí le vamos dando forma que nos quede bien derecha ya cuando tenemos esto acá lo que les decía de la forma de M que es esta entonces las vamos a unir para que nos quede bien derecho y vamos a hacer otro doblez pero esta vez hacia atrás o sea teniéndolo así vamos a doblar hacia atrás doblamos acá y doblamos acá si ven que aquí ya se ve que va tomando la forma este me queda un poquito más larga que la otra lo enderezamos otra vez corrala un poquito eso lo enderezamos otra vez y lo doblamos nos quedan iguales lo importante es que nos queden iguales los ángulos después de que nos queden iguales los ángulos entonces ya nos da la forma listo entonces mira aquí ya medimos que estén iguales y eso nos va a hacer que quede bien alineado y que no nos quede torcido ya acá atrás estas puntas de atrás las unimos con el alicate de esta manera y ya con el alicate acá las enrollamos enroscamos para que queden bien firmes y no se nos vaya a soltar super entonces aquí nos va quedando nuestro soporte bien derechito ya con el alicate vamos dándole forma miramos a ver si este quedó un poquito más torcido o sea ya lo enderezamos este también lo abrimos un poco ya es cuestión de irle dando forma al alambre irlo acomodando irlo acomodando le vamos dando forma lo abrimos y listo nuestro soporte listo nuestro soporte super fácil bueno muchas gracias y así quedan nuestros platos decorativos efecto vitral con papel aluminio y las bases miren que bellas y que fácil de hacer con un simple alambre que consiguen en ferreterías miren por la parte de atrás como se ven delitos si ya queremos le podemos aplicar barniz a esta parte para sellar completamente o pintarlos de dorado bueno aunque a mí me parece que así quedan espectacular le podemos colocar una lucecita yo aquí tengo de estas luces de alambre recuerde que las tengo disponibles le coloque aquí sin desenvolver y miren como se ven de lindas acá se pueden colocar así de colores o colocarlas blancas miren aquí que belleza como resaltan de lindo la verdad que se ve muy decorativo podemos hacer una colección de pesebres en esta misma técnica super hermoso espero que les haya gustado que se animen a hacerlo y recuerda el testimonio del alma es el arte en color hasta la próxima chao chao chau chau